Chicos, antes de empezar con el vídeo de hoy hay que decir que las 500 primeras personas que le den like a este vídeo y comenten algo sobre el vídeo, estarán participando automáticamente en un sorteo semanal de 2 cuentas chetadas transferidas a cualquier plataforma, como la que estéis viendo en pantalla y para los que sean modelos de PS3, estarán participando en un sorteo de los 5 menús de pago que estaréis viendo en pantalla Solamente tenéis que cumplir los requisitos que estarán en la descripción de este vídeo y quiero que los resultados los daré por mi Instagram y mi Twitter, que por cierto tendréis abajo en la descripción Bueno chicos, una vez dicho esto, empezamos con el vídeo Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo Y bueno chicos, pues como estáis viendo, os traigo un vídeo bastante interesante No sé qué título habré puesto, pero deciros que os traigo una manera para chetaros la cuenta Muy breve, muy interesante y que hace este desgraciado metiéndose con el coche dentro de la tienda What the fuck Bueno, lo que voy diciendo, os traigo un super momenú que viene siendo uno de los mejores Uno que aconsejo sí o sí para chetaros la cuenta ¿Por qué? Porque bueno, trae de todo, absolutamente de todo No se te va a petar la play y va super bien, ¿vale? No te van a banear, ya sabéis que estamos en PS3 Pero aún así, pues siguen baneando consolas, con el console ID y toda la pesca, ¿vale? Que de todas formas, ya sabéis que en la descripción tendréis mi página web Donde podéis comprar, además de cuentas chetadas para PS3 Por si algún día ponéis la transferencia en PS4 Puedes transferir tu cuenta de PS3 a PS4 También podéis comprar console ID por si te baneáis en PS3, ¿no? Y bueno chicos, pues el momenú que os traigo hoy viene siendo este Sabréis con R1 más círculo Y es el LTS Madre mía, que puñitazo le he dado a la tía esta Bueno, como iba diciendo, este momenú tiene de todo Os lo voy a enseñar ahora Pero, deciros, esta cuenta que me he creado es totalmente nueva Y pues... Yo voy a entrar a la tienda, tío ¿Por qué me hacéis esto, tío? ¿Por qué me hacéis esto? Ya está cerrada la tienda, ya para qué voy a entrar Lo que iba diciendo Ya se me ha olvidado lo que iba a decir Bueno, pues vamos a ir poniendo la primera cosa, ¿vale? En general, Stark viene siendo Por ejemplo, Perfect Recovery ya nos pone todo esto, ¿vale? Todo esto por predeterminado Una cosa bastante buena Deciros que este es un menú de pago Pero voy a hacer un pequeño sorteo Ya sabéis que a mí los momenú me los regalan prácticamente todos Bueno, mejor dicho todos Así que os voy a hacer un sorteo de este menú El sorteo va a durar 24 horas Es decir, que mañana a esta misma hora Por Twitter elegiré a un ganador Así que seguidme por Twitter Porque voy a ver el resultado de este menú, ¿vale? Bueno, pues le vamos a dar a Perfect Recovery Y también le vamos a dar a Unlock Al Tropic Que voy a hacer desbloquearlo todo Y ponerlo todo perfect, ¿vale? Le voy a poner un poco más de nivel, ¿vale? De 120 lo veo poquísimo Vamos a poner un nivel 500 500 yo creo que está bastante bien, ¿vale? Así que lo ponemos Y como estáis viendo No se peta No te saca de la sensación Va súper bien, ¿no? Por cierto, chicos Decir otra cosa Seguramente notáis la voz diferente Y es que yo no sé lo que pasa Que no me refiego En todo el invierno Y me refiero a abrir No lo entiendo Pero bueno Más cosas que tenemos por aquí Eh... ¿Cuánto dinero tenemos? Vale, pues el dinero Me parece a mí que no lo he puesto Así que vamos a ponerle un poco de Money, ¿no? Vale, pues le vamos a poner Todo esto de Money Madre mía Cómo está subiendo el dinero, chavales Increíble, ¿no? También le vamos a quitar dinero y todo eso Pero no lo vamos a hacer ¿Cuántos millones llevo ya? Vale, ya Llevo más de un billón ya Así que voy a parar por ahí Luego tenemos los Fear and War Todo esto lo vamos a ir poniendo otra vez Aunque le damos Perfect Recovery Y se tendría que haber puesto Pero parece ser que no se ha puesto Nivel de Crew También lo podemos modificar Vale, no, tío, hombre, no No me hagas esto, desgraciado No 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 me tires, cosa Que no Che, así me gusta No, no Que era un chico malo Es un rebelde de la vida Bueno, pues más cosas que tenemos por aquí Mother's Tale Se lo vamos a poner todo, ¿vale? Debloquear Debloquearle los Atokuto Todo, ¿vale? Crear report Contact un log Hay cosas que no sé ni lo que son Pero Está bastante bien Ya lo digo yo Porque este menú está súper guapo Y como estáis viendo Va súper fluido Y no se peta Y bueno, chicos Otra cosa que os quería decir Esta cuenta es totalmente nueva Me la estoy citando para mí Y deciros Pues que la otra Ya no la voy a usar Porque hay muchísima gente Que se dedicaba A petarme la play A joderme las partidas A joderme las grabaciones Así que bueno Aquí os dejo Mi nuevo ID Solamente lo voy a enseñar En este vídeo Para que solamente Me agreguen la gente Que, bueno La gente es fiel Mi suscriptor es fiel ¿Vale? Este sería mi ID Lo tendréis de todas formas En la descripción Y sería este, ¿vale? Quiero que todo el mundo Que me agreguen Se ponga de título ¿Vale? El hashtag Te ha desgraciado Si no Lo honraré De la play ¿Vale? Así que toda esta gente Que me agrego El día de ayer Por Twitter Que se ponga El te ha desgraciado Si no Lo tendré que honrar ¿Vale? Solamente gente fiel Quiero agregada Y bueno Pues de mientras Vamos a seguir citando La cuenta ¿Vale? Tenemos aquí El carrer star LOL Chaval Como estáis viendo Es que es increíble Este menú Tiene de todo ¿Vale? Así que Le voy a poner Todo esto Todo, todo, todo Absolutamente todo Y como estáis viendo No se peta No pasa nada Y Si chavales Ahora nos vamos a poner Nuestra indumentaria La indumentaria de Igna Porque esta indumentaria Da mucha pena Chaval Da muchísima pena ¿Vale? Así que bueno Esto ya prácticamente Estaría todo puesto Como estáis viendo Es que le estoy dando Súper rápido Y va súper bien Y la verdad es que Es bastante raro Que un menú así Pues vaya tan bien Vamos a transportar A Ponsombi ¿No? Esto es lo de la ropa Pero creo que este es el que han quemado Los desgraciados ¿No? ¿O no? ¿Ya está la tía? Vale, ya está la tía ¿Vale? Así que bueno Vamos a ponernos Mi indumentaria Yo creo que los suscriptores Así fieles Saben cuáles son Mi indumentaria Así que Bien, ya está la tía Estas son Ahora sí chavales Tenemos la indumentaria Oficial De Igna ¿Vale? Si vosotros la ponéis Pues cada vez que os vean Una decisión De GTA V Online Os saludaré ¿Vale? Así que bueno Más cosas que tenemos Delmo menú Tenemos garaje editor Para Pues bueno Ir minando los garajes Ponerle coches hackeados Y toda la pesca Y luego tenemos Wargobe Que viene siendo Pues la indumentaria Esa que he dicho antes Que pues No me la voy a poner Porque me gusta esta ¿No? Luego tenemos DLC ¿Vale? Para activar los DLC De pues de San Valentín La independencia Todo eso Y cuando vayamos A comprarlo en la tienda Pues lo tendríamos activado Y lo podemos comprar Lo podemos Pues guardar en nuestro garaje Y lo típico ¿Vale? Y bueno Pues por último Tengo aquí Miss ¿Vale? Que viene siendo Pues lo reporte Está bastante bien Porque lo pone Ponerlo activado ¿Vale? Y a la izquierda Pues te salen Todos los desgraciados Que te han reportado ¿Vale? Y te puedes cagar En sus muertos Puedes hacer muchísimas cosas ¿Vale? Que está bastante bien Así que Bueno Es una opción Bastante buena Free Shopping ¿Vale? Que tiene toda la tienda Gratis ¿Vale? Y pues Bueno Vamos a probarlo ¿Vale? A ver si es verdad Está toda la tienda Gratis Que estaría bastante bien ¿No? ¿Por qué no? Claro Vale Pues como estáis viendo Todos los coches Están a 0 dólares Y bueno Está bastante bien ¿Vale chicos? Y bueno Pues esto sería prácticamente Como he hecho yo las cuentas En mi página web ¿Vale? Que por cierto Tenéis en la descripción Me hubiera gustado Hacer algún pedido De esto Para mi canal Pero resulta Que la gente Que hace pedido No pone bien La contraseña De su cuenta Y luego tengo que Contatar con ellos Y tardo muchísimo más Así que chicos Si vais a hacer un pedido Poner bien los datos Porque Que os cuesta Comprobarlo No os cuesta nada Y bueno chicos Pues con este solecito Tan bonito Vamos a dejar El vídeo por aquí Deciros que este monó Lo sortearé Dentro de 24 horas Por mi Twitter ¿Vale? El requisito es muy fácil Darle a like a este vídeo Y comentar algo Relacionado con el vídeo ¿Vale? Luego pondré una captura Por Twitter Y diré Este ha sido el ganador Y ese será El monó Cuando me hable Por Twitter Por MD Así que nada chicos Todo bastante claro Espero que os haya gustado Dejadme vuestra opinión De este monó Que yo creo que está bastante bien Un saludo Y nos vemos En un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!